Hola, soy Wendy Moreno, hoy me encuentro en Tochimilco y me acompaña Dulce y Arely del bachillerato Tochimilco y obviamente hay que invitar a toda la gente a que venga a este Día de Muertos, en donde están las 46 ofrendas ancestrales, que bueno, también me decían, ¿no? Sí, llevo más de 500 años que esta tradición aquí en Tochimilco. Y que además también es reconocido Tochimilco por el papel picado, por la miel, las nieves. Elaborados en esta región. Estamos exactamente en el Zócalo, que es donde empieza este Día de Muertos, este día y es esta temporada de muertos que la celebran invitando a todo Puebla. Y miren, me encuentro con esta que es una... Es la Fuente Pentágono. Se le conoce como la Fuente de los Sabores porque, bueno, como fue creada en el tubo barroco, los tubos, por así decirlo, donde pasa el agua son hechos de barro. Ah. Entonces, si han probado agua en un jarro de barro, saben que el sabor es diferente. Entonces, cada chorro que salía de eso tenía un sabor diferente por cierta concentración que tenía el barro. Entonces, por eso se le conoce como la Fuente de los Sabores. De los ocho sabores. Y en la parte de arriba, este Día de Santa María de la Asunción Tochimilco. Ok. Y ese es un ex convento, ¿verdad? Ajá. Ese es el ex convento de Nuestra Señora de la Asunción. Perfecto. Pues, bueno, los estamos invitando a que ustedes se den una vuelta aquí a Tochimilco, a este Día de Muertos. Digámoslo así, su festival Ánimas y Recuerdos, en donde puedes visitar 46 ofrendas. Ofrendas. Hay una muy interesante que se las voy a mostrar en este recorrido, que es la ofrenda de pan. La ofrenda elaborada. ¿De Puro Pan? De Puro Pan. Vamos a conocerla. Miren, lo afectó el temblor. Está enorme. Está muy estable en las instalaciones y por eso no está permitido el pasión. Sí, como ya no me habíamos dicho, fue construido en el siglo XVI por los franciscanos. Vamos a conocerla. En el costado están los arcos. Ah, yo creí que era parte del ex convento. ¿Y por dónde se entraba ahí? En su... En el trago, en la letra principal estaba de aquella. Ah, ok. ¿Sabías que hay unos cañones? ¿O sea, era como una fortaleza? Ah, por así decirlo. Los soldados tenían aquí y tenían unos cañones, pero esos cañones son falsos porque pues... ¿Quiénes se refugiaron acá? Algunos soldados que venían de la Revolución Mexicana. Ah. Entonces, los cañones son falsos, pues descubrieron que no eran reales, solo los pusieron para... Para asustar a los enemigos. Para asustar a los enemigos. Oye, miren, sí les afectó bastante el sismo, ¿no? Sí, demasiado. Hubo muchas gastas dañanas. ¿Y que no han sido restauradas? Hasta la... hasta ahorita no. El primer escalón significa tierra, el segundo escalón es el cuerpo, el tercer escalón es el de la vida y la muerte. Y ya el cuarto escalón es donde se ubica la foto del mundo y también se indica su despedida en forma de mariposa o colibén. ¿Y el dolor que aún siente la persona? ¿Los llorones? Ajá. La persona que siente... La persona que siente la familia de la persona que falleció. ¿Pasan qué? Sí. A las 12, el primero de noviembre. Ajá, porque se empieza ahora a se pone el caminito. Ahí se ve atrás. Ajá, el ambiente es para guiar a ellos. Para atraerlos. Ajá, para atraerlos. Y si no ven caminitos de flores, ellos piensan que nadie los espera y pues nadie llega. Oye, aquí hacen esos alpeñí que se llaman los dulces. Los dulces son originarios de la comunidad. Ahorita los vamos a ver que también es parte importante en las ofrendas, ¿no? Sí. Oigan, vienen, ustedes tienen que traer veladoras o flores. O necesitan una pequeña limosna. O una limosna en cada ofrenda o altar que visiten. Y andan recorriendo los altares. Aquí en Tochumilco se le conoce como correr gallo. Ah, ok. Y, bueno, ahorita nos invitaron a comer en esa ofrenda, pero estamos empezando el recorrido. Pero ustedes, pues también hay que, como visita, ¿no? Ajá. Traer una veladora, alguna flor de cempasúchil, algún ramo. O alguna pequeña. O dejar alguna limosna. Y aprovechar la hospitalidad de la gente de Tochumilco. Familia, ¿qué son ustedes? Sí, pasen. ¿Familia qué se llaman? Sí. Yo soy González, la difunta Martínez. Pues, muchas gracias por dejarnos conocer su ofrenda. Gracias. 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 Bueno, en el final de semana le comentamos que quiero que tienen tres velas. Bueno, nada más preferimos tres velas. Porque si ven flores, es muy recomendable. Porque la flor varía dependiendo de un centro. Por ejemplo, si murió muy joven, la persona se coloca solo flores blancas. Muchas gracias. Si se ponen flores de colores, es que la persona que murió fue mayor. O sea, ya era mayor de tener familia. Y si... Gracias. Gracias, mi amor. Y si ponen flores mixtas, pues si son blancas y de colores, es que la persona que murió era joven. Muchas gracias. Pero tenía familia. Tenía hijos. Ah, ok. Cafécito, muchas gracias. Oye, aquí está en esta ofrenda los alfeñiques. Son estos, miren. Se ponían que los alfeñiques solo usaban los niños. Darían las ofrendas. Cuando son ofrendas para niños, se ponían solo cosas dulces, cosas que le gustaban a él. Pero cuando se usaban para personas mayores, se ponían como cosas picantes, licor. Y el molde. Que dicen que también es muy rico aquí en Tochimilco, ¿verdad? Sí, y muy tradicional aquí en Tochimilco. Después de nuestro segundo recorrido, nos dieron chocolate. Y lo jodra, ya se lo comieron. ¿Es pan de huevo? Pan de huevo. Mmm, qué rico. Me decían que aquí en Tochimilco... Coenta con cuatro manantiales. Mmm, hay que venir a visitarlo. Unos conocidos que lo encontramos en el barrio del Calvario, conocido como el lojito del agua. Oigan, y para venir a Tochimilco, una hora por la Federal Atlixco. Hay una desviación pasando Santa Isabel, ¿no? Y te puedes venir por Atlixcayot. Ahí tomas la avenida o la autopista del Sol. Una hora está de la ciudad de Puebla. O sea que un fin de semana se pueden venir a nadar a Tochimilco. Comprar chocolate, mole. O sea, lo que Tochimilco tiene para ustedes. Además de los balnearios, bueno, ¿qué más? ¿Qué nos presumen de Tochimilco? Tochimilco tiene paseos a caballo. ¿Sí? Sí. Hay flores también, variedad de flores. Y estamos bien cerquita del volcán. Aquí está, ahorita vamos a verlo. ¿Algo que está escrito? ¿Algo que está escrito? ¿Algo que está escrito? Vamos a otra ofrenda. Bueno, como ven, hay mucha flor blanca, pero la persona es mayor. Dice, bueno, hace rato venimos, nos dijeron que era porque el hombre con la persona nunca se casó. Sí, vamos a ver. En la mesa ponen ciertas veladoras para cada integrante de la familia. Bueno, ponen esas veladoras porque dice que, bueno, el mariente tenía amigos y luego los amigos les ponen ofrenda, entonces son bienvenidos en la ofrenda. Y abajo de la mesa se pone un petate, no sé si se puede descansar. Sí, para que descansen, ¿no? Se pone un petate porque la gente antes cuando iba a visitar a otras casas, se tenía un petate para que descansaran ahí. Entonces en ese petate se ponía la fruta, la comida y todo. Así, todas las cosas. Sandía. En Coyula que está muy cerca, es antes de ir a Tochimilco, siempre las sandías. Sí, después las sandías. Así, chiquitas. Estas. Son sandías, bueno, esas redondas, esas verdondas. Igual aquí. La está cortando. Si no es ahora, ¿cuándo, no? Sí. Pues ya tiene que ser hoy el último día y mañana porque ya mañana toda la gente de Tochimilco va a enflorar. Le llevan a sus difuntos, ya sea serenata con banda o sea mariachi. Y milí, es lamentable. Entonces sí. A juntar todo, significa ser Tochimilco en la cementera de los conejos. Por el trigo, sembraban aquí en Tochimilco. Y aún este Tochimilco sigue sembrando este trigo conocido como el amaranto, que es muy útil. Se elaboran panes. Ah, sí. Nieve de amaranto, helado y galletas de amaranto. Esta iglesia que está hasta allá, ¿cuál es? Es el santuario de nuestro señor del Calvario. Que su fiesta, su festividad es el día 3 de mayo. Ah, sí. Celebrando el día de la Santa Cruz. Que me decían que es el señor de las lluvias o señor de los milagros. Y el 3 de mayo hacen su fiesta. Entonces hacen las fiestas de patronal, donde viene mucha gente a visitar y más que nada las peregrinaciones que vienen. Y ya la gente, todo el municipio, hace el tradicional mole. Pero ahora sí que cuando los encargados quisieron bajar la imagen no pudieron. Pesaba mucho. O sea, intentaron este 2018 bajar la imagen para que la gente no se lo perdiera. Pero no la pudieron bajar porque ahora sí que la imagen pesó mucho. Y lo que la gente decía que la gente no quería bajarse de su nicho. Entonces, toda la gente se cooperó y se compró otra imagen pequeña. Para que pudiera manerarla. Y es la época del señor de Calvario. Pero igual los visitantes, ahora sí que los encargados tuvieron abierto el templo y hicieron pasar. Ok. Ahora vamos a conocer esto. Gracias. Chocolate y refresco. Muchas gracias. 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 ¿Qué son? Hongos. ¿Y cómo se...? Ah, son hongos azules. ¿Y qué se comen o se... Se comen, este, en el comal de barro se pone... Un hongo, como que se tuesta y se le pone este limón y sal y se come. Es una botana. ¿Cuánto cuesta? Cinco. ¿Cinco pesos la mano o el todo? Esta, esta. Ah, ok. Pues me la llevo. ¿Pero en qué? Ahí está. Este es el señor del Calvario. Uy, lástima. ¿Vas a contar la...? Ah, sí. ¿La lluvia? Eh, cuando las personas empezaban la siembra de sus cosechas así, no llovía. Ajá. Entonces... Entonces... ¡Uy! ¿Lo estás? ¿Estás bien? Sí. Ah, pero entonces las personas... Es que creí que se caían. No. ¿Vías que no hay? Es que ya está terminando. Se le conoce también como el señor de las lluvias porque hace mucho tiempo, cuando los puebleinos empezaban con sus cosechas, en las temporadas que se supone que tenía que llover, no llovía. Ajá. O sea, estaba totalmente seco. Pasaron unos dos, tres días y veían que no llovía. Entonces el pueblo decidió hacer una procesión con la imagen de opciones del Calvario. ¿Y llovió? Y en el transcurso de la procesión... Bueno, ellos decían que no tenían iglesia. Entonces, en el transcurso de la procesión, de la nada empezó a llover demasiado, demasiado fuerte y se vinieron a refugiar aquí a unos árboles que estaban plantados aquí. Entonces decidieron que aquí se había la iglesia del señor del Calvario. Ajá, y por eso le llamaban así. Ajá. Oye, sí se afectó muchísimo, ¿no? No sé si lo habrá distinguido, pero yo ya le había dicho que, bueno, en la parte de enfrente se decoran con semillas que se crean aquí. Entonces todas esas partes son con semillas, frijol, maíz, con rojo, todo se decoran así. El 3 de mayo hay que venir. El 3 de mayo. Disfrutar de la fiesta en Tochimilco, Puebla. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No vas a explicar lo de las venas? Las venas se ponen para guiar... Pero son... Se ponen en series, ¿verdad? Algunas que... Son seres escamadas. Ajá, son seres escamadas. Las que no están prendidas sirven para que... Bueno, son nuevas, para que el difunto que viene se las lleve así nuevas y guíen su camino. Y las velas que están prendidas son para que ellos cuando vengan, pues puedan ver en la casa a la que van a venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Cuando todavía no había pandión allá en el santuario del Señor del Calvario, aquí era donde se utilizaba para el pandión. Aquí venían a enterrar los difuntos. Y por eso encontraron restos también humanos. Pues decían que encontraron más restos de niños, cuerpos pequeños. De adultos. Por eso dicen que se parecían los chaneques. Ajá, bolsas que habían aquí. De Nuestra Señora de la Asunción, Tochimis. Construido en... En el siglo XVI. Por Fray Diego de Olar. Y pues ya no se puede entrar, pero ¿a qué oficina todavía había misa aquí? Sí, celebran las misas ahí en la... Ah, en esa parte de la madera. Rodeos. ¿Rodeos? ¿Cuál es el rodeo? ¿El salado este? No, ¿cuál es el rodeo? No, el rodeo. Igual pan. Tapaderitas de pan. Un sándwich. ¿Qué es la vez que vienen a visitar a la self-fraer? Sí, porque ahora sí, como diciendo, es nueva. Es nueva ya, de que un año ya. No, yo creo que le hicieron más propaganda porque yo vi en la tele. Sí, ahora... Es una panadería. Hemos recibido panes de... Estos lisos o salados. Panadería de la familia Ministro. Este es su horno que está calientito. Y aquí... Y claro... Tiene la estación número uno al aire. Ya ven, miren. Ahí está Martín. ¿Qué vea? La estación de presidencia. Ah, no, es Gabo. Doña Candida Sánchez García de Tochimilco. Tochimilco. Haciendo pan... ¿Hace cuántos años? Este, 48 años. Y en esta temporada que ustedes, bueno, nos abrieron las puertas de su casa para conocer su ofrenda, pues nos entregan estos que son llamados bollos. Sí, es pan de sal o pan blanco, pero le dan la figura de un rombo porque es el pan tradicional de este Tochimilco. Oiga, y bueno, usted, ¿cuántos panes con la familia hace para esta temporada de muertos? Pues como unos 5 mil piezas de este, del blanco. Ah, y hay otro. La hojaldra. Ya se termina. Ajá, hacemos hojaldra, que son dos bultos de hojaldra, más un bulto de rosquete. O sea, es este, para nosotros pues es muy, muy bueno, nos beneficia, sobre todo, que nos sigan mandando las personas, los turistas, porque también nos hacen buen consumo. Claro. Y si ayudan a la gente, este, ¿cómo le diré? Pues que necesitan. Al comercio local, ¿no? ¿Cómo se llama su panadería? La Perla. Oiga, y bueno, ¿con quiénes hace usted los panes? ¿Con sus hijos, con sus nietos? ¿Ya cuántas generaciones son? Hijos, nietos, sobrinos, o sea, todos son ministros. Se apellida ministro, mi esposo, en paz descanse, murió hace 6 años, y se llamaba el maestro panadero, Lino Ministro Reyes. Y ya de ahí, pues dejó, se fue, se nos adelantó, pero él ha dejado la herencia que, pues hoy mis nietos y mi hijo, este, pues era guardando el pan. ¿A él está dedicada la ofrenda? No, a mi sobrina, que me lo hace, no, iba a ser el año, no, en enero. Oiga, pues hay que venir a Tochimilco, comprar pan aquí con... Con la panadería La Perla, con la señora Cándida Sánchez, y familia, se apellida la familia ministro, y un pan exquisito, que no lo va a encontrar en otra panadería. Ahora sí, dígame, ¿cuánto cuesta un pan de estos? Un pan de estos, la pieza vale 3.50, baratísimo, porque en la Cusco vale 5 pesos. Y este pan que también, ¿cómo se llama este pan? Este pan de dulce es de panela, de pura panela, no lleva azúcar, y este, acá le dicen cachetón. Sí. Ok, ¿y ese cuánto cuesta? Ese vale 7 pesos. ¿Y ese que es como trenzado? Este, bueno, mire, estos, este, ah, los rosquetes, pero... Esos son los rosquetes, le ponen betún. Sí, mire, este rosquete, pues ya no nos dio tiempo en betunar. Pero aquí hay uno, mire, ajá. Con mucho trabajo ya no nos dio tiempo en betunar, pero así se tienen que decorar, en betunado, sobre todo también muy garantizado, pero cuando se quedó el betún no se cae. Qué rico, muchas gracias por recibirnos en su casa. Gracias a usted, señorita, y por entrevistarnos, y Tochimilco lo sigue esperando con los brazos abiertos, y cuando ustedes gusten, esta es su panadería. Gracias. Por acá un pasito, ¿con amor? ¿La ofrenda de qué? San Lorenzo, con la ofrenda en San Lorenzo. Se llama la... Está bien angosto el camino. Y desde aquí ya se ve bien bonito el popo. Sí. Aquí es San Lorenzo, pero es parte de Tochimilco. Ajá, es parte de Tochimilco. Y en la cima se nota, mire qué bonita vista. Es la iglesia del Calvario, ¿no? Sí. Aquí venimos a conocer una ofrenda más. Buenas tardes, con permiso. Buenas tardes. Gracias. Uy, esta sí tiene bastante flor. Doña Inocencia, muchas gracias por el mole. Oiga, pues toda la gente que venga a conocer su ofrenda aquí en Tochimilco. Sí. Estamos hasta San Lorenzo, hasta arriba de Tochimilco. Sí, sí. Vamos a ver esto. Que por cierto, pasamos también el ojito de agua, ¿no? Por ahí. Sí, está aquí abajo. ¿A quién está dedicada su ofrenda? Sí. ¿A quién se la dedicaron? A mi hermana, Teodora. Sí. Qué rico, quedó el mole, ¿eh? Sí. ¿Cuánta gente viene? Cada año. Mucho, ¿verdad? Hay que invitarlos a todos que vengan a Tochimilco. Sí, mamá, para que vengan a comer. Muchas gracias por el mole. Sí. Aunque sea poquito, sí hace siempre. Muchas gracias. Es la ofrenda, la ciénaga que... Sí, igual eso también es panadería porque hacen el pan. Y todos los años... No, todavía están salidos. ¿Lo hacen diferente? Sí. ¿O siempre es de pan? No, hace un año nos comentaron que soy unicel. Ah. 100% de unicel. Pero... Sí, mi papá salió. ¿A quién está dedicada esta ofrenda? Sí. ¿A quién? Pero ya de años, ¿eh? Ajá. Es nueva. Mi esposo. ¿Cómo se llamaba su esposo? Paulino Teles. ¿Y él era panadero? Panadero, sí. ¿Y quiénes hacen la ofrenda? ¿A sus hijos? Mi hijo, Heriberto Teles Amelco. Órale. ¿Con cuánto tiempo de anticipación hacen el pan? ¿Semanas? Este altar le llevó semanas. Ahorita le pregunto cuántas. Este fue 15 días de elaboración. Ah. Para poder armar todo. Míráselo. Y lo que nos dijo el señor, que en lugar de él utilizar este papel picado, se diseñó para hacer los angelitos de forma picada. Sí, qué rico. Y también nos comentó que, y sí, yo también lo sé, porque todos los panaderos que hay aquí en Tochimilco nunca han hecho este pan con figuritas. Ellos son únicos. Ellos se diseñaron en hacer, ahora sí que figuras. Hemos concluido el recorrido de las 46 ofrendas que hay en Tochimilco este año 2018. Muchísimas gracias a Dulce, muchísimas gracias a Arely por el recorrido que son del bachillerato Tochimilco. El bachillerato Tochimilco. Celebración a nuestra patrona Santa María de la Asunción, Tochimilco. Y el día 3 de mayo, nuestro señor de Calvario. Así que ya saben, Tochimilco está muy cerca de Puebla. Estamos a una hora. Pueden venirse por la Federal Atlixco o por la autopista, o sea, por cuota que también yo creo que ahorras como 10 minutos nada más. Son parte del bachillerato que están dando su servicio como guías. Cuando ustedes vengan a Tochimilco este fin de semana en Día de Muertos, busquen a Arely y a Dulce. Y dale me gusta a este video, comparte, busca más videos de Tochimilco, de todo el estado, de toda la república en Puebleando Wendy Moreno. Muchas gracias, chicas. Venga a Tochimilco.